Bienvenidos, hoy en la galería te traemos la pintura de Claude Monet, titulada Mujer con sombrilla, una obra de arte del pintor francés. ¡Comenzamos! Mujer con sombrilla, también conocida como El Paseo, es un cuadro de Claude Monet. Monet trataba de imitar las pinturas de Manet, viéndolo como un ser superior y un pintor más aventajado. En 1876, Monet fue invitado por Ernest Hoshede a su castillo en Rothenburg, en Mortegon, cerca de París, donde ya había estado anteriormente con su esposa. Es una pintura al aire libre propio del impresionismo y que es posible mediante caballete y una obra de no mucho tamaño, dando la sensación de ser una instantánea. Las pinceladas rápidas crean la sensación de dinamismo y movimiento, haciendo que el mismo viento mezcle los ropajes captados en un momento determinado. Esta obra se da en el periodo en el que tanto él como su familia vivían en Argenteuil, cerca del río Sena, algo muy propicio para un autor impresionista como Monet, aficionado a retratar el agua. La familia de Monet estableció su residencia en esta zona, por las influencias de su amigo Edouard Monet. En este contexto se le ofrece un taller en el parque a su disposición, para ejecutar las obras al aire libre. Este impresiona mucho a Monet debido a su carácter flotante, con el cual podía plasmar las aguas del río desde el mismo. Los retratados en su obra son su mujer Camille y su hijo Jean. Crea en la figura de Camille una gran monumentalidad enfocando desde abajo, aprovechando un desnivel del terreno, el cual se puede apreciar en la obra. Con estas características en la obra, debería destacar sobre todo la parte del celaje, pero no es así. Consigue que todos los elementos se muestran de una manera proporcionada. Esto se hace mediante el ligamento de los colores, haciendo que los colores que más destaquen sean los de la parte de abajo, que se conectan con el color de la sombrilla, jugando así con la visión del espectador. Mientras que en contraste, las vestiduras de ambos parecen mezclarse con el cielo, ligándose con las nubes. Con su hijo, opta por aplicar matices rojizos, destacándolo sobre el fondo. Desecha totalmente el negro para las sombrillas, utilizando sobre todo violetas, y juega con la luz en los vestidos, cuyas veladuras dejan pasar esa luminosidad. A continuación te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra mujer con sombrilla data del año 1875. Su autor es Claude Monet. La técnica óleo sobre tela. Su estilo impresionismo. Tiene una medida de 100 x 81 cm y se encuentra en la Galería Nacional de Arte en Washington DC, Estados Unidos. Dale me gusta si el vídeo te gustó y cuéntanos tu opinión acerca de esta pintura. Dinos también qué otras obras de arte te gustaría ver en este espacio y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Eso fue todo por hoy, hasta el próximo vídeo.